Hicimos contacto visual y le hicimos así, se paró ahí y se quedó atrás. Va a volver. Bueno, aquí eso se trancó. Hay que pasar este puente donde lamentablemente hay un montón de personas. En este mono que se acaba de llevar. La comida de este señor, la bomba allá. ¡Ay, Dios mío! Nos han rodeado completamente. Miren, se están peleando prácticamente por tomarse fotos con nosotros. Es la capital con el aire más sucio del mundo. Estos son los días en donde la amenaza es mucho mayor. Hola, campeones. Bienvenidos a nuestro canal. Les hablamos desde la joya del oriente. La tierra de la espiritualidad desde India. Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Aquí andamos ya por las calles caóticas de este bello, pero de verdad complicado país. Movido, bastante movido. Aquí, primera impresión, Angie. Bueno, nerviosita. Mucho movimiento. Vamos a ver qué tan seguro es este país. Vamos a explorar y les diremos la versión más personal que tengamos de este sitio y lo que podamos percibir. Sí, porque muchas cosas se dicen de este país, pero sin duda alguna una de las primeras o de esas conversaciones que suscita la India es ¿Qué tan peligroso es venir? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Cómo se mueve la gente aquí en la India? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este video. Antes de comenzar, si les gusta explorar el mundo y aprender sobre él, suscríbanse a nuestros canales. Se los vamos a dejar aquí abajo. Activen la campanita de notificaciones y síguenos por nuestras redes sociales arroba la vida de M. Y arroba mariemili barra baja. Angeliana K. Y arroba gabrielherrera barra baja. ¡Comencemos! Bueno, lo primero que van a sentir es que la gente está encima. Miren lo pequeños de las calles y la cantidad de carros, motos, este que está echando para atrás, este que se le mete, este que, bueno, aquí, que toca corneta, este que viene cruzando. Así es caminar por Delhi, señores. Eso sí les digo, caminar por aquí es intenso para los sentidos, la gran cantidad de olores que estoy percibiendo. Como les acabo de decir, había algunos buenos y los que estoy sintiendo ahora, no se los recomiendo a nadie. Es muy, muy, muy intenso y muy fuerte. Bueno, aquí esto se trancó. Se trancó el tráfico. No sé dónde está Angie y Gabriel. Creo que están por allá. Pero está difícil, mira. No sé cómo voy a hacerlo pasar. Se ha trancado. Uy, el señor con el pie ahí. Dios mío. Bueno, lo lograron. Otra de las cosas con las que tienen que tener cuidado es que hay aceite hirviendo, pues justo al lado de ti. Entonces, mucho, mucho, mucho ojo. Con eso se pueden quemar. Mira, aquí tenemos este fogón ahí mismito. Comida que la verdad se ve muy buena. Pero desafortunadamente nosotros no vamos a poder probar por cuestiones. No solo de higiene, sino de costumbre. Hay que tener en cuenta que estas personas están acostumbradas a comer esa comida y que, bueno, es un hábito que nosotros no tenemos. Y, bueno, las consecuencias pueden ser una buena diarrea del viajero. Pero, bueno, de eso vamos a hablar más tarde. Como muchos de ustedes saben, Nueva Delhi es la capital de la India. Pero, ¿por qué esta ciudad es tan caótica? ¿O qué es lo que explica este sentimiento que seguramente les estoy transmitiendo ahora? Bueno, lo primero que hay que saber es que la población de esta ciudad es de 1.3 billones. ¿1.3 billones? Eso yo no sé si es un número que les entra a ustedes en la cabeza. Cuando camino por las calles me doy cuenta de que, en efecto, es posible. Pero 1.3 millones de personas congregadas en esta ciudad. Bueno, cuidado cuando caminen. Me acabo de llevar un cable. Casi me corto. Sí, sí, estoy bien. Casi, casi me corto. Muchísimo cuidado cuando caminen por las calles. No sé, es tanta gente, tanto caos. ¿Qué es lo que lleva? A que existan muchísimos desafíos de seguridad. O sea, lamentablemente, no solo los que ustedes han escuchado, como la criminalidad. Estamos hablando también del terrorismo, agresiones sexuales. Realmente son muchos. Pero, ¿qué tan común o qué tan posible es que esto te ocurra cuando estás caminando por las calles de la India? Miren, miren qué peligro como transportan el gas. Bueno, la verdad es que estamos bastante alertas porque, a primera vista, el hecho de que sea tan caótica la ciudad, pues te da esta sensación de que tienes que estar pendiente. Estamos todos así como que, cada vez que escuchamos un movimiento, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Miren, niños en moto. Miren, ¿ese niño qué edad tiene? Pero, un niño. Un niño. Tiene, mira, 10 años. No, 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 tiene como 12. 12 años, 12 años y anda manejando en moto. También, una de las primeras cosas que vemos es que la gente saluda muchísimo. Parecen muy simpáticos, pero, wow, esto sí me sorprendió. Un niño de 12 años manejando moto, sin casco, por supuesto, sin ninguna protección. Una de las cosas que nos acabamos de encontrar, pues, bueno, un caballo. Ya saben, tengan cuidado porque se pueden encontrar animales por toda India. Vamos a hablar ya después de los animales que se pueden encontrar aquí. Lo que sí les puedo decir es que las leyes de tráfico son prácticamente inexistentes. Entonces, tienen que tener muchísimo, muchísimo cuidado porque la gente te pasa, pero miran, así pegaditos. Ya me han pasado tres motos, así que me imagino que aquí el índice de accidentes es bastante alto. Hay que tener cuidado y estar pendientes. Bueno, como vieron hace rato, había un muchacho siguiendo a Ramón. Y nos estaba siguiendo, nos estaba siguiendo. Decidimos pararnos un momento a ver, pues, qué hacía. Y, efectivamente, se paró también al lado. Entonces, lo que hicimos fue, nos quitamos todos los lentes, contacto visual. En el momento de que todos hicimos contacto visual y le hicimos así, se paró ahí y se quedó atrás. Igual vamos a estar en mosca porque seguramente va a volver. Entonces, es eso. Sobre todo si son mujeres. Es muy importante. Está demostrado con entrevistas a los criminales que siempre buscan a la víctima que se vea más vulnerable. A la víctima que ellos saben que pueden atacar y que no va a defenderse. Entonces, es muy importante que cada vez que ustedes sientan cualquier amenaza, hagan contacto visual. Le hagan saber que están al corriente de lo que está pasando. Hasta ahora nos ha servido y eso es algo que yo aprendí desde Venezuela. Y sí, la verdad es que sirve. Por supuesto, siempre tienen que utilizar su sentido común. Si es una persona que está armada, ya ahí no hay nada que hacer. Aquí estamos hablando de rateros o pickpockets, ¿no? Pero si es una persona que está armada, ahí siempre hay que evitar cualquier tipo de conflicto. Y lo más importante siempre es mantenerse sano y salvo. Estos consejos son muy personales, pero úsenlos con sentido común. Miren, estamos entrando aquí justamente a la estación de autobuses de Nueva Delhi. Y el calor que estamos sintiendo no se los puedo explicar. Esto está hirviendo. Estamos tratando de acceder a la otra parte, detrás de la estación, para ir a la Fortaleza Roja, que es uno de los lugares más famosos, para poder contarles un poco más sobre qué tan seguro es venir. Algo que no toda vez que hay muchos controles de seguridad, pero que realmente están de adorno. La policía no te los pide, así que ya saben, será común que vean este tipo de controles, pero que nadie los use. Bueno, esta no era la estación de autobuses, era la estación de trenes, al parecer. Eso sí les digo, es intenso, o sea, es intenso. Nada más hace unos 20 minutos que salimos del hotel y es intenso caminar por aquí. Eso sí les digo, si no les gusta hacer el centro de atención, no vengan a la India. Desde el momento que salimos del hotel lo que han hecho es mirarnos, evidentemente, por curiosidad, también el hecho de que estamos con Olivia, que es rubia. Olivia, di hola. Hola. Entonces llama mucho más la atención. La gente se nos queda mirando, se la quedan mirando a ella. Y sí, ya saben que, sobre todo si son rubias, van a llamar extremadamente la atención. Otra cosa importante es la gran concentración de hombres. Casi no hay mujeres, o sea, las que se ven son muy pocas. Y de verdad es que estoy sorprendida porque desde el aeropuerto fue así y llegando aquí, pues miren, en todo este pasaje, ¿cuántas mujeres han visto? Cuéntenlas y me lo dejan abajo. La cosa que podrán imaginarse es que mientras más grande la calle, más difícil es cruzar. Entonces estamos tratando de ir por aquí. Bueno, y se molestan además. Sin duda alguna el tráfico más caótico que he visto y eso que hemos estado en sitios. Pero esto, Amelo, ¿qué te parece? Otro nivel. Otro nivel, ¿eh? Otro nivel. Bueno, y aquí, bueno, el semáforo completamente de odorno, pero lo logramos, lo logramos. Acá vamos, acá vamos. Yo creo que sí llegamos. Bueno, las motocicletas prácticamente te acosan y te cierran el camino para intentar llevarte, lo que dificulta muchísimo el paso. Miren, hay gente con maleta, hay gente con todo, te pregunta que si vas al aeropuerto, entonces te cierran el paso. Pero es problema que no hay que hacer, entonces ¿para dónde vamos? Pero bueno, tiene su encanto, tiene su encanto. Miren, este señor está tratando de que Gabriel se monte y prácticamente lo empujó. A un punto de tirarlo. Casi lo tiró, claro. No, increíble. Tiene que tener mucho cuidado. Y antes también a Angie casi uno la atropella, se le vino así y después se rió. Pero ajá, eso no son chistes. Pero es un propósito para bromear. Una de las maneras más comunes del transporte es el tuk-tuk, que ven allá varios. Pero también tienen estos, se me fue el nombre ahorita, pero bueno, son estos que son en bicicleta. Miren, allá tienen una vaca. Estas son de las cosas. Cuidado, Olivia, cuidado. Estas son de las cosas que se van a encontrar aquí. Uno de los peligros que hay que añadir aquí, o de los cuidados que tienen que tener, son las vaquitas. Miren, esta ciudad de Abangok, en pañales. Miren, se cuenta por dónde estamos caminando. O sea, estamos caminando por el medio de la calle. Mira, cruzar la calle en Venezuela. En los mercados de Huaycaipuro, el cementerio, Sabana Grande. Eso es cívico, señores. Para que tengan una idea de las medidas de salubridad aquí en la India, tienen este señor que está lavando los platos allí. Tenemos que pasar este puente donde lamentablemente hay un montón de personas durmiendo. Supongo que son personas en condición de calle. La verdad, es duro verlas así. Y esto es algo que lamentablemente se ve por toda India. Bueno, y ahora nos vamos a encontrar con otra de las cosas que son normales caminando por Delhi, que es la presencia de monos. Miren este mono que se acaba de llevar. La comida de este señor, o las pertenencias de este señor. Mirenla cómo está abriendo. Sí, es comida. Sí, el efecto. Algo que tienen que tener en cuenta con estos monos es que pueden llegar a ser muy agresivos. Es importante no mantener contacto visual con ellos. En el caso de que le esté comiendo, no verlo demasiado. Obviamente no tocarlo, no acercarse. Y tener mucho cuidado con tus pertenencias. Porque no solo te pueden tirar objetos, como botellas de agua o basura que encuentran por allí, sino también arrancártelos. Se pueden llevar tus lentes, se pueden llevar tu teléfono. Así que mucho ojo. Otra de las cosas muy comunes que vas a encontrar por las calles de Delhi son peluquerías. Aquí tienen a este señor que brinda los servicios justamente de peluquería a quien lo necesite. Allí tienen su espejito. Pues tú te sientas aquí al lado de la calle y tienes tu corte de pelo. Y recuerda lo que les decía de los cables. Miren, o sea, yo mido 1.59. Miren la altura. Oh, Dios mío. La contaminación sónica es una cosa muy fuerte, la verdad. Pero tengan mucho cuidado con esos cables. Ahorita casi me llevo uno. Pero bueno, hablemos ya que estamos aquí un poquito calmaditos de las zonas de riesgo. Aquellas que son altas, las que son las que se desaconseja viajar. Bueno, primero está la zona de Hamu y Kashemira. Se desaconseja viajar tanto a ciudades como a zonas rurales en estas regiones. Ladakh y la ciudad de Hamu quedan fuera de la zona de alto riesgo, pero deben visitarse con extrema precaución. El riesgo de brotas de violencia existente en la zona provoca una gran presencia de cuerpos de seguridad del Estado allí. Y pues son frecuentes los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes en ciudades como Rinagar, Baramuya, Pulga, Mipulwama. La militarización de Srinagar, creo que así se pronuncia, hace especialmente desaconsejable cualquier viaje a esta ciudad. Si es imprescindible, bueno, se recomienda que lo hagas únicamente por avión. Otra zona que está fuertemente militarizada es la frontera con Pakistán, por lo que también se considera que es una zona de riesgo alto. Otra zona muy peligrosa es la zona de Manipura, a la cual se desaconseja ir. Pero bueno, si tienes que ir, no lo hagas por carretera, hazlo por avión. El problema es que aquí puede haber muchísimos enfrentamientos. Normalmente no, estos ataques no han tocado a los turistas, pero en muchas ocasiones pueden ser indiscriminados y podrías terminar siendo una víctima. Finalmente hemos llegado al McDonald's, no saben lo que costó. Me voy a lavar las manos. ¿Cómo hago aquí? A ver, necesito. Vamos a lavarnos las manos. Esto es un sistema que bueno, ¿por qué no? Porque no hay baños aquí. Entonces me puse un poco de desinfectante. Y ahorita, ¿saben qué? Me voy a guardar esto porque lo que hace más es estorbar que otra cosa. Ay, ¿dónde está? Aquí. El nivel de cansancio que tengo ahorita es uno que no había sentido hace muchísimo tiempo. Me ha hecho un poquito de jabón porque siento que tengo las manos, miren, llenas de arena. Ni siquiera, o sea, estoy tan cansada que no tengo ni hambre, pero tengo que comer. Porque sé que mi cuerpo lo está pidiendo. Ay, vamos a sentarnos. Bueno, les diré que este McPollo cae bien, cae bien, está rico. Pero la pregunta del millón, María Emily, ¿por qué? ¿Por qué con tanta comida deliciosa en la calle no comen allí? Bueno, por las condiciones sanitarias de la India. Y antes justamente seguir hablando de las zonas de riesgo. Es importante, bueno, voy a aprovechar que estoy aquí en este McDonald's, casi soy aliento para hablar después de ella. Si se habla de las condiciones sanitarias en general, se puede decir que no son para nada equiparables como, por ejemplo, con las condiciones sanitarias en España. En algunos hospitales privados, en grandes ciudades, es posible recibir asistencia médica que sea, pues, de buena calidad. Su precio es súper elevado y se exige siempre el pago por adelantado de los servicios médicos. Es por ello que se recomienda que siempre, siempre, siempre que viajes a la India, tengas tu póliza médica con una amplia cobertura que incluya gastos de hospitalización, repatriación, etc. Pero, ¿qué enfermedades te puede dar aquí en la India? Bueno, primero el dengue. El dengue es endémico en todo el país, especialmente en los meses de verano. Es muy importante saber que no tiene tratamiento. También aquí en la India hay fiebre estifoideas, malaria, hepatitis, chikungunya, zika, nipa, tuberculosis. Un montón de cosas que hacen que te tengas que proteger de los mosquitos, sobre todo en las zonas húmedas más rurales y, sobre todo, si vienes en época de mozón. Tienes que tener muchísimo cuidado con los animales callejeros que ya hemos visto, como los perros, los monos, ya que la rabia sigue presente aquí en la India. Es súper importante que, como les dije antes, no los toquen, no se acerquen, no los acaricien, no los alimenten y no se hagan fotos con ellos. En caso de ser mordido, tienes que acudir a un centro médico lo antes posible para evitar cualquier riesgo de rabia y seguir, pues, el tratamiento adecuado. Pero el verdadero problema que nos ha traído aquí es la diarrea del viajero, que es súper frecuente aquí en la India. Se recomienda que no compren comida en los puestos callejeros, que se laven siempre las manos antes de consumir alimentos como yo lo acabo de hacer. Que eviten todos los alimentos crudos, incluyendo frutas y verduras o el pescado, a no ser que se consuman en un restaurante que ofrezca, pues, ciertas garantías, ¿no? Que sepan que el agua del grifo no puede ser consumida en ningún caso, incluso si ha sido previamente filtrada. Siguiendo con los lugares peligrosos de la India o las áreas de alto riesgo, tenemos que el noreste de la India también es un sitio muy peligroso, porque aquí el terrorismo naxalita sigue presente aquí, como los estados de Bengala Occidental, Bihar, Oriza y Andhra Pradesh. Se recomienda evitar las zonas rurales de estos estados, así como también realizar viajes en coche por la red viaria secundaria de esta zona. Si hablamos de algunos precedentes, en marzo del 2012, dos ciudadanos italianos fueron secuestrados por milicias maoístas y varias semanas más tardes liberados tras duras negociaciones. El gobierno de Oriza ha limitado desde entonces los permisos para visitar estas zonas tribales. Otra de las zonas peligrosas es Bengala Occidental y Assam, movimientos independentistas de la región de Darajeling y en Gorka Hills, afectan negativamente la seguridad del turismo. Aquí son frecuentes las manifestaciones, los cortes de red de la vía y se recomienda que se verifique cuál es el estado de la accesibilidad de esta región antes de iniciar el viaje. Bueno, vamos a montarnos en un tuk-tuk porque necesitamos acceder a un sitio que si volvemos a caminar va a ser demasiado. Entonces, bueno, decidimos montarnos aquí. Vamos a ver qué tal nos va. Ramón va allá. ¡Ay, Dios mío! Yo me agarré que a Gabriel Herrera y de Angie porque si no... ¡Ay, Dios! Bueno, esto es toda una experiencia. Gabriel está ahí con la cámara agarrándola porque en cualquier momento... O se me cae o me estiró o lo que sea. Mucho mejor. Olivia está diciendo que mejor el tuk-tuk. ¿Qué prefieres, Olivia? ¿Tuk-tuk o caminar? ¡Tuk-tuk! Bueno, acá estamos Angie y yo. Está haciendo calor, pero mejor, ¿ah? Se lleva mejor. Sí, sí, sí. Ya llegamos. Ya casi. Y Ramoncito que está por aquí con el señor. Ya casi llegamos. ¡Ay, ya llegamos! ¡Ya, ya llegamos! ¡Vamos, vamos! Hemos llegado a la fortaleza roja. Aquí nos están rodeando una cantidad de locales porque quieren tomarse una foto. Entonces, antes de tomarme la foto con ellos, vamos a hablar un poco de esas zonas que tienen un riesgo medio. Que son las zonas de Tamil Nadu. Aquí desafortunadamente se pueden ver grupos terroristas y controles de policía. También en la zona de Bihar hay un elevado índice de delincuencia, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero hay otra cosa que tienen que tener en cuenta cuando viajan a la India y es algo que quizás no les ha pasado por la mente, pero son los desastres naturales. Viajar a la India en la época de Monzón, que es de junio a octubre, significa pues riesgos de Monzón. Aunque en donde pueden haber inundaciones, corrimiento de tierra, se pueden dejar aisladas algunas ciudades y pueblos. Incluso provocar cortes de carreteras. Los ciclones y las tormentas tropicales son relativamente habituales a lo largo de la costa este. Desde septiembre hasta más o menos diciembre. Y en el Golfo de Bengala, la estación de ciclones tropicales tiene dos picos. De abril a junio y de septiembre a diciembre. Así que mucho ojo con esto. Comprueba el estado de las rutas de acceso y la previsión meteorológica en el Departamento Indio de Meteorología para que estés seguro. Pero bueno, antes de yo tomarme las fotos con los locales que ya miren, hay como 50 personas ahorita les muestro aquí. Vamos a hablar de las estafas y que son el estrato más bajo de criminalidad que se vive aquí en la India. Entonces bueno, vamos a ver a los locales. Bueno, aquí he llegado y me han pedido muy fotos. ¡Ay! Todas me piden fotos, son muy lindas y muy simpáticas. Bueno y ahora con la señora. Aquí estamos, mujeres occidentales y mujeres indias juntas. Acá pueden ver todos estos locales que están esperando a tomarse fotos con nosotros. Aquí está Livia. Una vez más, si tú te quieres sentir una estrella, say hello. Ven a la India porque aquí te van a hacer sentir muy especial, sin duda. Bueno, aquí estamos en el medio de una mega selfie. Pero es que miren la cantidad de gente que estamos atrayendo. Cada dos pasos nos tenemos que parar a tomar una foto. ¿Cómo, cómo, cómo? Ahora, quiero hablarles de las estafas, pero la verdad es que es muy difícil. Estamos tratando de buscar un lugar tranquilo, pero la verdad es que la gente te para, incluso te agarran y te dicen que quieren la foto. La verdad es que ha estado difícil. Pero bueno, aquí vamos a ver si podemos comprar la entrada. No sé, hay bastante gente. Bueno, esto ha estado imposible. Nos han rodeado completamente. Miren, se están peleando prácticamente por tomarse fotos con nosotros. Dale, dale, hay que salir de aquí. Miren, ¿qué le puedes decir? Yo estoy sin palabras, yo me siento. Miren, pobre Justin Bieber. Pobre Justin Bieber. Pobre Rihanna, esa gente famosa. ¿Quién más? Echiran. ¿Quién más? Más pocobre que de su país. Pobrecito. Si esto es lo que vive una estrella de estas, ya les digo que es bravo, es bravo. Bueno, y de aquel lado tienen un puesto móvil de policía. Y pueden ver como la gente nos sigue tomando fotos y nos siguen mirando. Ya decidimos irnos porque es imposible, no podemos grabar nada. Y hemos llegado al templo de Yambamacit. Creo que es así como se pronuncia. Disculpame si lo estoy pronunciando mal. La verdad es que es un sitio increíble. Solo que tienen que contar con que las mujeres tienen que cubrirse y tienes que entrar sin zapatos. Afortunadamente tienen la opción de darte, todavía no me queda claro si te las rentan. Yo creo que las rentan, las alquilan. Las pantuflas, ya les muestro estas pantuflas acá. Porque bueno, yo es que no me atrevo. Ramón sí se atrevió a caminar, pero ya se arrepintió. Sí, la verdad es que está muy caliente. Yo pensé también que iba a estar súper caliente, sí. Y bueno, mientras les estaba contando, nos ha pillado el rezo. Así que nos vamos a quedar por aquí un ratito más. Pero bueno, ya que la hora del rezo ha acabado, vamos a salir de este precioso templo para seguirles contando cómo se divide la India en cuanto a sus zonas de riesgo. Bueno, y aquí hemos perdido a los muchachos porque los rodearon a pedirle el Instagram, a tomarse fotos, están grabando. Angie está por aquí. Y bueno, Olivia ya después de que se tomaron mil fotos con ella. Algo muy lindo es que a los niños les impresionas mucho. Entonces se te quedan viendo. Después se acercan así como con pena. Y te dicen, foto. Y se hacen unos fotitos. Bueno, aquí estoy con estas guapas chicas. Say hello. Thank you. Bueno, aquí nos están pidiendo fotos todos. Say hi. Pues miren, ya tengo un bebé. Pero bueno, ya que tengo un momento un poco más tranquilo y ya no estamos tan en el caos, vamos a analizar cada uno de estos desafíos de seguridad que les hablé antes. Comenzando por uno que quizás no es el más conocido, pero sin duda es el más importante y es lamentablemente el terrorismo. El terrorismo en India lamentablemente es un problema crónico y grave que ha afectado al país durante décadas. Los grupos terroristas y extremistas islámicos y sobre todo separatistas han estado activos en diferentes partes del país y han llevado a cabo varios ataques, tanto dentro como fuera de la India, que han causado una gran cantidad de víctimas. Uno de los ataques terroristas más mortales de la historia de India tuvo lugar en Mumbai, un sitio al que vamos a ir en noviembre del 2008, en el que murieron más de 160 personas y cientos más resultaron heridas. Los terroristas llevaron a cabo una serie de ataques coordinados en diferentes partes de la ciudad, incluyendo hoteles, estaciones de tren, un hospital, un centro judío y esto causó un caos y un pánico generalizado en la ciudad y pues con toda la razón. Los grupos terroristas y extremistas que operan en la India buscan desestabilizar el país y promover sus agendas políticas y religiosas. En algunos casos estos han recibido financiamiento y apoyo de organizaciones extranjeras que comparten su ideología. El gobierno indio ha tomado medidas significativas para enfrentar esta amenaza del terrorismo del país y bueno, esto incluye la creación de agencias especializadas en la lucha contra el terrorismo, como por ejemplo la Agencia Nacional de Investigación, la ANI, y la Fuerza de Respuesta Rápida Nacional para justamente la lucha contra el terrorismo. Además, el gobierno ha tomado medidas para abordar las causas subyacientes del terrorismo, como por ejemplo la pobreza, la desigualdad, la marginación social que está tan presente a través de programas de desarrollo y de inclusión social. También se ha trabajado para mejorar la coordinación y la cooperación entre las fuerzas de seguridad y las agencias gubernamentales en la lucha justamente contra este terrible mal que es el terrorismo. El problema es que a pesar de estos esfuerzos, el terrorismo sigue siendo un desafío importante para la seguridad aquí en India y es una amenaza compleja y que cambia constantemente, lo que hace que sea difícil prevenirla y combatirla. La seguridad en India, les puedo decir que es una preocupación constante para el gobierno y la sociedad en general y se necesitan medidas adicionales para abordar efectivamente esta amenaza. Algo que es muy desafortunado es que los centros turísticos y los lugares frecuentados por extranjeros como nosotros han sido también objetivo de amenazas terroristas. Si ves una bolsa sospechosa, un equipaje no atendido en las estaciones o aeropuertos, por favor toma precauciones. Hay que tener especial cuidado en las festividades generales indias como por ejemplo el 26 de enero, el día de la república, el 15 de agosto, el día de la dependencia. Estos son los días en donde la amenaza es mucho mayor. En los últimos años, las bases militares indias en los territorios fronterizos con Pakistán, tanto en Kashmira como en el estado de Punjab, han sido objetos también de ataques. Por eso se desaconseja visitar estas bases militares. Bueno, hemos llegado a nuestro hotel y la verdad es que me hace falta un poco decir eso porque he querido seguirle contando sobre las estafas y no he podido porque el ruido es tan grande, la cantidad de gente, las interrupciones. Entonces, ¿saben qué? Me voy a sentar aquí y les voy a contar las estafas más comunes aquí en la India. Para visitar la India necesitas una e-visa, una visa electrónica. Bueno, hablo por los pasaportes que nosotros tenemos. En nuestro caso fue así. Tanto el pasaporte venezolano como el pasaporte español. Ambos necesitan una visa electrónica. Para tramitarla tienes que ir al sitio web del gobierno y llenar una gran cantidad de preguntas tardes, como dos horas, rellenando las preguntas. Pero bueno, eso no es el problema. La estafa no radica ahí. La estafa radica en que hay decenas de sitios web con unos dominios casi iguales, pero casi iguales a los del gobierno. En donde cambian solo el orden o te hacen pensar que es efectivamente el sitio web del gobierno para que tú caigas y hagas la visa allí. Resulta que estas son personas que se hacen pasar por facilitadores de visa y lo que ocurre es que cuando la haces allí te cobran hasta 10 veces más del precio. Esta visa cuesta alrededor de unos 10 dólares y a mí me estaban comprando 90 dólares por persona. La verdad es que es bastante desagradable cuando te encuentras con situaciones así y tienes que estar muy, muy pendiente. Así que les voy a dejar aquí la foto de cómo luce el sitio web oficial para que no caigan en esa estafa incluso antes de pisar territorio indio. Si en efecto el taxista que nos traía del aeropuerto al hotel trataba de hacerse loco y decir que no se conocía el camino, llamar a sus amigos y decir que el hotel estaba cerrado porque esa es otra de las astucias que tienen para estafarte. Simplemente dicen no, ese hotel está cerrado ahorita o no, ese hotel no lo conozco, te voy a llevar a otro. Si intentan hacer eso tú diles que tienes el número de placa y que vas a llamar a la policía. La verdad es que esto es muy común, tan común que ese fue el primer mensaje que yo recibí cuando reservé el hotel, el hotel advirtiéndome de este tipo de estafa. Bueno, esta es la terraza del hotel, le he decidido subir aquí para seguirles contando un poco. Este lado está súper tranquilo, súper bonito el jardín, miren qué linda. Lamentablemente las agresiones sexuales hacia las mujeres en este país es muy común. Hay que evitar los lugares masificados o las situaciones que puedan dar lugar a roces o a contactos físicos con desconocidos. Se aconseja evitar lugares poco transitados o desplazamientos sobre todo en la noche. No usar el transporte público solas, ya sea taxi, metro, auto, rickshaw, incluso en las principales ciudades turísticas. Y bueno, hay ciertas medidas específicas para las mujeres que deciden viajar solas que yo no se los recomiendo. La verdad es que para mí el primer consejo es que no lo hagas, no viajes sola. Hemos visto la gran diferencia que hay cuando me ven con un hombre versus cuando me ven sola. Tratan, cuando estamos solas, tratan de acercarse y después ven que estamos con los muchachos y entonces como que se alejan. Pero sí, si no estás con un hombre no te vas a sentir segura, al menos esa ha sido mi experiencia. Yo no vendría sola, la verdad es que te sientes objetivo, de muchísimas miradas, tratan de tocarte, tratan de acercarse, tratan de tomarse fotos. Incluso cuando te niegas siguen acercándose y entonces puede haber altercados realmente que no son agradables. Tuvimos un altercado en donde unos hombres trataron de quitarle el micrófono a Ramón, quitarle los lentes a Gabriel. Es complicado, es una situación que no se ve en todos los países que deciden visitar. No es un turismo para todo el mundo, no es un turismo que yo recomendaría para mujeres solas. Y la verdad, honestamente no han sido los destinos más fáciles, digamos, de recorrer. Evidentemente, entre otras recomendaciones, tienes que evitar los lugares mal iluminados, extremar las precauciones en las multitudes de gente, no dejar bebidas desatendidas ni aceptar, supuesto, bebidas que te ofrezcan, porque estas pueden estar adulteradas, no informar a ningún extraño de dónde te estás quedando y siempre cerrar la puerta con cerro. Pero bueno, ¿por qué ocurren estas cosas? ¿Cómo comenzó todo esto? La historia, hay que remontarse a la historia de la seguridad en India que es larga y compleja y ha estado influenciada por una variedad de factores históricos, políticos, sociales a lo largo de los siglos, en donde bueno, la India ha experimentado una serie de invasiones extranjeras, conflictos internos y eventos traumáticos que han tenido un impacto duradero en la seguridad de este país. Durante la era precolonial, India era un mosaico de reinos y estados independientes que se enfrentaban regularmente en conflictos militares. La seguridad en esta época estaba a cargo de las fuerzas militares pues de cada estado que estaban formadas por soldados profesionales y por unos voluntarios. Los gobernantes también empleaban a mercenarios extranjeros para luchar en estas guerras hasta la llegada de los británicos en el siglo XVIII donde hubo un cambio drástico en la seguridad de la India. Los británicos establecieron un sistema de gobierno centralizado y crearon una fuerza policial que estaba muy bien organizada para mantener pues la ley en todo el país. A pesar de todo esto, la resistencia india contra el dominio británico aumentó y se manifestó en varios movimientos de liberación nacional incluyendo el liderado por el famosísimo Mahatma Gandhi. La independencia de la India en el 97 trajo consigo nuevos desafíos de seguridad. La partición del país en India y Pakistán fue un evento muy traumático que desató una violencia sectaria y un desplazamiento masivo de la población. Aquí el país tuvo que lidiar con estos problemas mientras se enfrentaba a otros desafíos internos como la insurgencia en Kashemira y los movimientos separatistas en el noreste de la India. Luego, en las décadas siguientes la India se siguió enfrentando a una serie de desafíos de seguridad como la amenaza del terrorismo, una insurgencia grande interna, delincuencia organizada y violencia sectaria. Como les dije antes, el gobierno ha tomado medidas para abordar estos problemas, sin embargo, históricamente han persistido. Aquí está pegando el airecito y eso me lleva a hablar de la contaminación del aire que es otra de las medidas de seguridad que tienen que tomar porque la contaminación del aire aquí y en la mayoría de las ciudades de India ha crecido exponencialmente en los últimos años. Nueva Delhi, donde me encuentro, es la capital con el aire más sucio del mundo y se los digo porque me siento que tengo todos los brazos llenos como de arena. El resto de las grandes capitales indias copan los primeros puestos de las clasificaciones de ciudades con el aire más perjudicial para la salud, así que si vienes a la India ten en cuenta que la contaminación puede agravar enfermedades respiratorias existentes que tengas o te pueden causar alergias. Se recomienda que estés informado de los niveles de polución del aire, especialmente en invierno cuando estos niveles se disparan. Pues aquí ha comenzado a llover aunque hay todavía un sol precioso, está ya a punto de anochecer, yo creo que ya en una media hora pues va a caer el sol. Les mando un abrazo enorme desde aquí, espero que el video les haya gustado, que les haya sido útil y nos seguimos viendo en esta serie antes de despedirme. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete si aún no lo has hecho. Les mando muchos besos desde aquí, desde Nueva Delhi y nos vemos en el próximo video. Chao.